¡Salud! 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 Oye, esto hubiera sido antes imposible, ¿no? Verlo en la tele es como... ¡No! ¡Es Yurem! ¡El Serafín! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y ahora viene un pedazo! ¡Este va a ser el fin! ¡Este es el fin de Yurem! ¿Serafín? ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Tiene que salir el tema! ¡Se te está diciendo! ¡Se te está diciendo! Oye, ¿qué bien les ha ido con las envinadas? ¡Nos ha ido muy bien! ¡Felicidades! ¡Qué gran podcast! ¡Véanlo, por favor! ¿Cuándo vas? ¡Ya pronto! ¡Sí, por favor! ¡Porque quiero ir! ¡Nomás que no habíamos podido agendar! ¡Sí! ¡Ahí te esperamos! ¡A mí me han invitado! ¡En pandemia! ¡Por pandemia! ¡Porque estábamos! ¡Pedas todos los días! ¡Y dijimos! ¿Por qué no? ¡Hay que grabar esto! ¡No! 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 Cuéntame, ¿cómo fue? La grandiosa idea se le ocurrió a mi hijo. Mi hijo dijo, mamá, ¿y si las vendemos? Y yo, oye, sería buenísimo. Se las vendemos. En esa época vivimos en un fraccionamiento en donde, te juro, tú entrabas al fraccionamiento y era como muy callado, pero te metías al grupo y era un mercado. ¿Al grupo de WhatsApp? La que vendía las quesadillas. La que vendía las quesadillas, la de las alitas, o sea, ese fraccionamiento se mantuvo entre todos. ¡Guau! Porque, de verdad, unos vendían una cosa, otros vendían otra, otros te vendían las chacharitas, pero otro, o sea, era un mercado. Y entonces le digo, Omar, ándale, todavía no cierran el parque. ¿Tú quieres el bueno con los chavitos aquí? Pregunta quién es el administrador y que nos metan al grupo. ¿Tú quieres bueno con los Facebooks y con los Whatsapps? Que nos metan. Nos meten al grupo y, literal, fue ir a comprarlas. Eso sí, yo ya estaba muy emocionada y mi esposo, eh, eh, eh. A ver, ven acá. A ver, ¿cuánto te costó? No sé qué. Güey, te juro, las hamburguesas eran baratísimas. O sea, te costaba 30, o sea, creo que la más cara costaba 50 pesos. Neto. O sea, estaban súper baratas. Ya que nos... Ni los tacos de canasta. Una disculpita con la cerveza. Y entonces... Provecho. Se la vendemos a los vecinos, ¿ve? Me encantó, me encantó. Y otra vez... O sea, estaba baratísima a las 50. No tienen un riopán para violar. O sea, los niños se la traen a los riopán y a veces... Mejiga de nuez, tengo que ir al baño. Para ya no hacerte lo largo. Y ya para cerrar, resulta que yo estaba... Yo se las vendí por meses a mis vecinos. Gracias a un lugar en el lugar donde vivíamos, se llama Tizayuca. Allá no hay Uber Eats y estas cosas no existen. Entonces, hacen sus propias flotillas y se llamaba Enputiza. Enputiza. Así. Enputiza. Y así... Pídelo, pídelo. Enputiza. Así decía, güey. En mis historias así decía. Solo fue experto en burguesa, en Enputiza. Muy bien, así. Y entonces, güey, se hizo viral, se volvió un pedo. Estuvo increíble. Fue maravilloso. Y de tener... De estar en Enputiza, vendiéndolas... Después... Después me pusieron en Enputiza real, güey. Porque ya no podía hacer dos kilos de carne, güey. Tenía que hacer diez, tenía que hacer veinte. Entonces, güey, era levantarme a las seis de la mañana, poner una serie, porque eso sí me eché todas las series del mundo, mientras picaba el cilantro y picaba la cebollita. Una producción. Y entonces programaba la carne, deseando que a la gente le fuera increíble y que mientras las comieran, las disfrutaran mucho. Por favor, ayuda a toda la gente que le está pasando del culo. El culo. Y que enputiza, que sea. Y que sea enputiza. La pandemia enputiza. Por favor. Y que sea enputiza, 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 ¿no? En nombre del padre. No, no soy católica. Pero, no, no. Yo vendí la maresla, o sea. Ay, programame mi vino, ¿no? Sí, claro. Perdona. Sí, te lo juro. Puedes programarlo para que no te pongas arman. Oye. Y, entonces, ya. Y, entonces, después nos fuimos un restaurante chiquito, güey. Y, te lo juro, llegaba gente que decía, no es cierto que Violeta te hace las hamburguesas. Sí, güey, yo estaba en la plancha feliz. Ahora entiendo a Bob Esponja, güey. Amo hacer hamburguesas, te lo juro. Hacer hamburguesas para mí. O sea, yo jamás pensé que iba a encontrar algo que amara. Y el esposo como Don Cangrejo, ¿no? Así es. Yo te juro, nunca me hubiera imaginado encontrar algo que amara tanto hacer como actuar. Y fue la comida. Y fue la cocina. Y la cocina es maravillosa. Justo antes del reencuentro, planeábamos hacer una cocina económica con Martín y con Violeta cocinando. ¿Verdad? Y Violeta. Sería muy, güey, hay que plantearlo, ¿eh? ¿Viste? Bueno, entonces pasa. ¿Cómo se va a llamar? Atrévete a tragar, ¿no? Exacto. Bueno, mi esposo se vuelve súper visionario porque quiero que sepas que el visionario de este pedo es mi esposo, ¿eh? Yo sé, yo con que me dejaron hacer hamburguesas era feliz. Pero mi esposo dijo, no, ya este lugarcito ya nos quedó chico, intentaron asaltarlo, quiero que sepas. O sea, un día saliendo yo me sentí mal y me decía, ¿qué es la que sepas? No, 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 no. Deme cuadra con cocina. Y emputiza. Por favor. Y emputiza. No. Y me dice, no, tenemos que irnos a un lugar enorme, ¿ok? Estoy hablando mucho de tu historia. Pero programadas, por favor. No, programas. 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 Fue el restaurante que conoció a Dani. Dani, te voy a faltarle a esta hamburguesa de Dani. Oye, pues muy bien por las hamburguesas, muy bien por lo que todo el mundo tenemos que hacer realmente para salir adelante. Por supuesto. Cuéntenme, por favor, del diario de Daniela, porque fue toda una época, bueno, es que todas las novelas, todas las novelas del diario de Daniela. No, pero el diario de Daniela, qué pedo. Sí, los cómplices de rescata. Nosotros corrimos. Nosotros, mi hermana y yo, nos equivocamos de puerta. El día del cierre. Y mi hermana estaba llorando porque se iba a perder el final. Ay, tu hermano, porque parte era en vivo. Sí. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? El diario de Daniela, voy a contar como mi mitad. Por favor. Yo venía de Luz Clarita y de hacer giras y teatro, etcétera, etcétera, pero pues la gente me conocía como Luz Clarita. Y la historia que a mí me cuenta Rocío Campo es que ella quería hacer una telenovela conmigo y le pone el diario de Daniela para que yo pudiera recuperar mi nombre. Ok. Ah, para porque ya todo el mundo tuvo mi trabajo. Era Luz Clarita. Ay, yo, pásale Luz Clarita. Ajá, exacto. Pásale, tú eres una hamburguesa que ya estás en chinga. Exacto, en chinga, en chinga. En putista, tú metes a hamburguesa en chinga. Y entonces empieza el diario de Daniela, que tenía como toda esta idea de ser la primera telenovela que fuera este concepto 360, con música, con un grupo de niños, hacer conciertos. Ahí todavía no existía R.B.D., ¿verdad? No. Ni tampoco clase 406. Uy, no. No, no. O sea, ¿no fue la primera novela musical? Sí, sí, de la barra infantil, sí. No me acuerdo con el juvenil que había. Posiblemente si se ha perdido. Pero sí. Porque antes estaban María Belén, Luz Clarita, Serafín. María Belén. Y Serafín fue la primera animada. Ajá, exacto. Serafín fue la primera animada. Recuérdame qué papelas hace Serafín nada más. ¿Yo? Yo era el amigo del protagonista. Ok. Como siempre. Como en la vida siempre. Mucho, mucho, mucho. Oye, muy bien, perdón. Y hubo un día que me llamaron para una junta para saber quién iba a ser el niño, mi pareja. Y fue que llegó Martincito con su corte de Luis Miguel. Así, muy bonito, en trajecito, así, muy precioso. ¿Trajecito? Sí, me había bloqueado hoy para llegar a impactar. Y desde ese primer día que nos conocimos, hicimos una química increíble. Te estoy hablando 11 años. No, 10 años tenía yo y Martín tenía 12. Ay, no juegues, eran chiquitititos. Éramos unos bebecitititos. Y para el final de la telenovela que nos avisaron, ¿qué será? No me acuerdo cuánto tiempo antes, que iba a ser en vivo. Ensayamos un montón y eso. Y nos montaron la escena del final, donde nos teníamos que dar un beso en la boca. Y yo estaba muy preocupada. Yo estaba muy preocupada. Y yo le decía a Martín, es que Martín, yo no he dado un beso nunca. No me vayas a embarazar. No me embaraces. No me vayas a embarazar en putiza. No me vayas a embarazar en putiza. O sea, para hacer un beso de mejilla fue muy largo. Es que así era el ambiente que teníamos que recrear, ¿no? Pero la preocupación de Dani. Teníamos que contar, de hecho. Exacto. Teníamos unos segundos porque, claro, había que lograr que la gente explote, ¿no? Como pasó. O sea, ¿sí les dijeron que el beso dure tantos segundos? Sí, sí, sí. Nos montaron todo y solo, como dice Dani, truqueamos el final por este tema de que no queríamos. ¿Cuántos segundos les pidieron? No recuerdo bien, pero... ¿Dos o tres? Aguanten. Sí, sí o cinco. Aguanten un ratito ahí para que... Si era final de viernes de 15. Sí, pues, al final. Sí, sí, sí. No, aparte Martín bien mañoso me dijo, es en vivo. No nos van a regañar porque es en vivo. Sí, ya no nos pueden decir nada. Ya no nos van a correr, ya se acabó. Ya se acabó, ya. Ni se va a repetir, ni nada. ¿Y qué les dijeron? O sea, después de que se dan el beso en el cachete y no en la boca. No, nada. Creo que estaban más preocupados por la respuesta de la gente y por qué eran 100 mil personas en un estadio que en el besito. Sí, había tantas cosas que hacer en ese, como era mitad de capítulo grabado y enlazaban el final. Fue una producción increíble, la verdad. Fue una gran idea. Enlazar muchas cosas. También Cómplices al Rescate también se hizo el final en el Azteca, ¿no? También hubo beso con Nani. En el... En el... En el Luis Pirata Fuente. En Veracruz. Ah, en el Veracruz. ¿Qué hubo todo? Amigos por siempre. Amigos por siempre fue también en el Azteca. Pero, a ver, me regreso al diario de Daniela. ¿Se dieron cuenta de la fama que estaba teniendo esto o cómo fue? O sea, ¿cómo empiezan a manejar? Porque esto, creo que para los dos, fue el primer proyecto que fue así de ¡buas! ¿No? ¿O no? Fue un gran boom, sí. Sí, sí. No sé, Dani, si quieres contar algo de eso, primero. Pues sí nos dimos cuenta de lo que era porque, bueno, finalmente llenar un estadio azteca no es una cosa sencilla. O sea, sí era de salir y pues tal cual. O sea, no podías caminar. Te gritaban y los niños llegaban a todos lados. Pero como que nunca fuimos conscientes, en realidad, de cómo iba a suceder para un futuro. O sea, como que era el momento. Y mi mamá a mí me decía como de la fama es como la escenografía. O sea, de cualquier momento se quita y tantán. Así que no te claves con eso. ¿Y lo pudiste manejar bien? Sí, la verdad es que sí, bastante bien. Creo que tuve la fortuna y creo que todos tenemos la fortuna de que nuestros papás no cumplieron un sueño a través de nosotros. Y nos pudieron guiar muchísimo. Sí, o sea, como que no era como mi obsesión. Exacto. Más bien, es como que padre. Porque creo que hasta la mayoría no los dejaban trabajar al principio. Es como de, o sea, no te metas ahí, mi amor. Ajá, sí, exacto. Es muy difícil el ambiente. Y también se vivió que muchas personas, bueno, en mi caso, como conductor, digo, fama, sí vi muchas mamás que estaban tratando de vivir el sueño de sus hijos a través de ellas. O sea, llegaron las mamás o los papás más arreglados que los propios niños que iban a hacer casting. Dijo que se gastaban su dinero. Y es muy complicado, ¿no? Oye, y tú te diste cuenta de toda esta fama, cómo la manejaste, Martínez. O sea, porque si era muchísimo salir a la calle y que, digo, si ahorita acabas de venir a México y se puso... Paró el aeropuerto. Y paró el aeropuerto. En mi caso, era muchísimo todo lo que pasaba, pero no solo el diario de Daniela, sino yo recién llegaba al país de venir del campo. Cuando me enteré que iba a estar y que estaba la posibilidad de estar en una novela, fue así como, bueno, mucha emoción sin saber después... Lo que iba a ser. La chinga que fue, ¿no? Porque realmente sí, es difícil. Al tercer mes de grabar la novela, entre que no sabía actuar, que no sabía usar ni el apuntador... Tu acento. Sí, el acento. ¿Cómo le hiciste el acento? Y bueno, me ayudaron todos mis compañeros, siempre agradezco. ¿Puedo hacer una pausa? Dile que te hable como Ñero, por favor. A ver, háblame como Ñero. Pues el pedo del acento, pues me costó un chingo, carnal. Así que... Fue un perroco. No, mentira. Pero bueno, me ayudó muchísimo Dani. Dani me ayudó muchísimo siempre en todo. O sea, realmente fue un respaldo muy grande. Mis demás compañeros también. Y el cuerpo de maestras que tuvimos, que fueron dos meses antes de estar en un taller. Patricia Reyes Espíndola. ¿Quién más? Para no equivocarme. ¿Cherky Jiménez? ¿Y contigo tu María? María Ana Barbasa. María Prado. María Prado fue la encargada de que nos sentábamos tres horas así y hablábamos. Y ella me decía, no, no, espérate, estás cantando ahí, estás haciendo esto, pero va así. Y así fue. Pero en realidad salí súper crudo a actuar porque yo en realidad hasta el día de hoy no me conseguía... Pero ella bebía desde chiquito. Muy verde. O sea, salí realmente con todas las dudas y lo hacían lo más natural que podía. Y obviamente con el apoyo de Dani y de toda una producción que nos cuidaron mucho. Pero realmente, volviendo a la pregunta, sí me costó mucho tiempo darme cuenta de lo que estaba pasando porque fueron muchas cosas en poco tiempo. O sea, ni tiempo de pensar. No. 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 No.